Corporación Buscando Ánimo Hola amigos, el séptimo indicador se llama anedonia o incapacidad para experimentar placer. Placer con cosas que normal y habitualmente me representaban gusto, placer, satisfacción. Es decir, la persona abandona un joven que le entusiasmaba muchísimo o rehuye a ciertas acciones del diario vivir que pueden tener un gusto de placentero, como puede ser un plato favorito o una comida. Entonces, cuando la persona siente que ya cosas que normalmente le eran placenteras ya no lo son, incluso la misma persona lo nota y a veces esto es motivo de preocupación. Pero ¿por qué si a mí antes me gustaba esto y ahora ya no? No. Entonces, cuando esa pérdida para experimentar placer no solamente se presenta, sino que se empieza a prolongar, es no solamente una señal de un posible episodio depresivo, sino amarrado con varios de los indicadores que ya hemos mencionado previamente, podríamos estar hablando de otro indicador de riesgo de suicidio.